Nosotras realmente estamos super emocionadas de estar llevando hoy la experiencia, vamos como a la mitad. Yo soy Alex Hernández, soy comediante y tengo hoy la misión de darle a cuatro personas el día más interesante de sus vidas aquí en el Distrito Federal, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar, ellos no saben a dónde van a ir. Ya nos encontramos a las tres víctimas que están dispuestos a hacer este día interesante, no saben ni tienen idea de lo que les va a pasar. No, pero se pueden ver, se llevan aquí como dos días ya. Muy bien, ya estamos listos, vamos a arrancar el día más interesante. Venga chicos, vamos, adiós. El café 123, este es un café que antiguamente era una bodega de periódicos. Buenas noches, soy yo, soy Alex Fernández. Saludos muchachos. La recogí. Yo soy Alex Hernández, muy buenas noches y a las patatas chicas. Saludos.